¡Oh! ¡Ay, perdón, que estamos en tu canal! Así, ¡oh! ¡Ah! ¡Ya está! Que, em... FJ ha sido una fecha histórica. O sea, yo creo... Eso sí, bienvenidos a la cara B. Este ha sido una... Y dos a ver la cara A, que es una crítica de... De 90 minutos. Creo que esta va a ser más corta, la cara B. Ha sido una fecha histórica para muchos de nosotros, porque... Prácticamente hemos ido a ver todos a la vez, prácticamente, la película, que va a ser recordada... Ha sido más o menos como la caída de Berlín, como... La caída de Berlín. La caída del muro de Berlín. En plan, ¡sube Berlín, venga! ¡Tú puedes! ¡La medalla de oro! ¡Venga, tú puedes! La caída de Berlín sería el nacismo durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos, ya me han confirmado hace nada que en tres días ha recaudado 680 millones. O sea, ha superado ya el presupuesto por 280 millones. Yo no he tenido ninguna experiencia distinta en el cine que Infinity War, por ejemplo. De hecho, Infinity War, lo gracioso fue que no nos pusieron trailers al principio, ¿te acuerdas? Que además la vimos juntos. Aquí sí, nos la han puesto y bien, ya está. ¿Tú has tenido entonces alguna experiencia especial cuando has ido al cine? A ver, yo sí, por ejemplo. Cuando fui al cine, yo sabía que la gente que salía venía de ver Infinity Wars. Y en donde yo estaba, ¡la, la, 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 la... Me puse la música a tope, para no oír a nadie. Porque es que es en plan, la gente habla pensando en voz alta después de salir del cine. Y a ti no te pasó eso, que tú no veías a la gente salir y tú decías, ¡hostia, que no! ¿Cómo has llevado a los spoilers? Pues lamentablemente ya sabía que iba a haber un viaje en el tiempo, porque el año pasado se habían filtrado algunas imágenes del rodaje. Eran las imágenes de cuando estaban en Nueva York en 2012, yo también las vi, y aunque de todas maneras todo el mundo dijo, sabíamos que iba a haber un viaje en el tiempo, es que era obvio, si no, ¿cómo coño lo iban a arreglar? Más allá de eso, la película me sorprendió escena por escena, gratamente, y había muchas cosas que no me esperaba para nada, como Thor con la barrigota, Hulk tal como estaba, y que el salto en el tiempo realmente me sospechaba que iba a haber, pero que empezaría la peli después del salto en el tiempo, pero que no empezara con este prólogo raro, ¿sabes? O sea, me ha sorprendido muchísimo para bien, y además es muchísima película, incluso aunque te hayan destripado algunas cosas, es mucha, mucha peli, ¿sabes? Casi tan larga como en esta crítica en tu canal. ¿Cuándo has llorado? ¿Te ha gustado llorar? ¿Es la primera película de Super Heroes con la que has llorado? Es que no suelo llorar mucho. ¿Pero has llorado? ¿En esta? ¿Habré llorado con alguna otra? Probablemente. Me ha emocionado mucho la parte del funeral de Tony, y me ha parecido tan bonito, el final con el Capitán América... Han llorado mucha gente en el cine, y seguirá llorando mucha gente en el cine. Fíjate que él no llora, y ha llorado en el cine. O sea, le han dicho así... Hala, visión cumplida, es lo que han hecho con todos, directamente. No sé, yo lo que me hacía mucha gracia luego llegar, llegar al cine, que había colas para las palomitas... Creo que había más películas en el cine, creo que las pobres estaban marginadas. Porque es que lo único que se veía en un cartel de las entradas que ponía... ¡Para Vengadora ya no quedan! Menos mal que esa fam ya se había estrenado hace unas semanas, porque si no se lo habría comido esta película. No, pero es que es eso, ver en todos los lados, que ya no quedan, que no quedan, que no quedan, que no los dejéis en paz. No sé, yo creo, me jode no haber hecho una foto del cartel de entradas agotadas, solo quedan para las últimas sesiones. O sea, me jode mucho no haber hecho una foto de eso, pero yo creo que ha sido una experiencia que no volveremos a tener, ninguno. No creo que vuelva a haber una película en nuestra generación que haga lo mismo que esta. Pues, no sé. Y yo me siento orgulloso de haber estado ahí. ¿No te sientes tan más orgulloso con el final de Infinity War, por ejemplo? A ver, con ambas. ¿No te dio una bofetada a lo... o sea... Yo creo que con ambas, con ambas, pero es que ha sido... A lo lúguloso de tu padre, al final del Imperio Contra Ataca, ¿no? No, no, sí que me dio una bofetada. Fue una como... ¿Qué está pasando? Esta simplemente es histórica solamente en el sentido de que es el final de 22 películas. No, sí, es el final de una saga que encima... Tú dices 22 películas, pero es que claro, cuando vamos a 2-3 por año, 22 películas se han hecho... En 11 años. En 11 años, o sea, se ha pasado bastante pronto. Dentro de un par de añitos, esta super franquicia superará al número de películas de James Bond. ¡Onda! ¡Onda! La próxima peli de James Bond es la 25. ¡Ay! ¡Ay! Ya estamos a punto. ¡Ay! ¿Qué esperas de esto? O sea, ¿tú crees que hemos llegado a un punto de no retorno? Yo creo que sí, sinceramente. A un punto de no retorno, explícate. A un punto de que las cosas ya no van a volver a ser las mismas. Que la cuarta fase ya no va a ser lo que nosotros esperamos. Yo creo que esto es un punto, no sé si de no retorno, pero un punto y aparte. Y si a partir de ahora el resto de las pelis son caca, no pasa nada porque estas han sido fantásticas. Yo espero que no lleguemos a ninguna película en la que... ¡No, no, no! Hacemos un final abierto, pero no habrá secuela porque hace un fracaso de taquilla. ¡Ay! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! Pero esperemos que... Que bueno, lo que harán será rellenar muchísimo a los nuevos personajes y poner a actores secundarios de lujo haciendo de malos. O de villanas, o de villanos. Y la gente dirá, ¡Uf, yo subo por eso! ¡Hemos tenido a Robert Refford! ¡Es verdad! ¡Haciendo de malo! ¡Robert Refford haciendo de malo! ¿Te imaginabas alguna vez que Robert Refford jamás yo le he visto hacer de malo? ¡Jamás! ¿No? Bueno, excepto... Bueno, ahora mismo no caigo. Pero bueno, en Burskatchi, en Sandansky, Burskatchi y Sandansky, bueno, eran antihéroes. Pero eran los por detrás de la película y tenían que ponerles de guapísimos y guapé. Pero hacía haciéndole de... Y un... De High Lydra, o sea, hostia, de los malos, malos. Robert Refford, nuestro Robert Refford. Y luego tener a la gente como William Hart. También hemos tenido, bueno, a Andy Serkis, poco tiempo. También hemos tenido, bueno, a... ¿Andy Serkis ha salido? Ah, sí, claro, claro. ¡Tommy Lee Jones! Hemos tenido a Tommy Lee Jones. Hemos tenido a Mickey Rourke. Hemos tenido a... Están todos los actores. De hecho, en Endgame mencionan un montón de películas, como El gran Lebowski y tal. Y el problema es que hay tantos actores famosos en esta peli que algunos personajes, algunos actores de esas otras pelis que están mencionando aparecen en el universo Marvel. Jeff Bridges salía de malo en Iron Man 1, pero también es el Notas, y aquí en Endgame mencionan al Notas. ¡Dude! Y luego, joder, villanos como Guy Pearce, como Sam Rockwell... Es que hay tantos, hay tantos... Bueno, y tener a la gran Michael Douglas también del lado de los buenos con Michelle Pfeiffer, o sea... Es que son las anteriores generaciones dando varios pasos. Pues nada, os voy a ser sincero. Hemos intentado que esta cara B sea hablando de cada uno de los personajes, pero nos estaba saliendo un vídeo muy repetitivo. Básicamente, estábamos diciendo... Estaba siendo un vídeo muy repetitivo. Básicamente, estábamos diciendo... Estaba siendo un vídeo muy repetitivo. Porque ya... Todo lo que estábamos diciendo era lo mismo que ya habíamos dicho en el vídeo en el que habíamos hablado durante una hora y media de peli. Ya estábamos... Durante una hora y media de crítica ya habíamos hablado de todo. Así que... Olvidaos de esto que acabáis de ver. En su lugar, iros a su canal y ver el pedazo de megacrítica de hora y media. Que la podéis ver ahí o también la podéis ver en iVoox. Escuchar en iVoox si tenéis que hacer otras cosas mientras tanto. Y porque está muy bien. Y yo me he quedado muy a gusto, la verdad. Hablando de... Probablemente una de mis pelis favoritas de este año. ¿Hay alguna peli que te haya gustado más? ¿Has visto la Lego Película 2? Que también está muy bien. No, todavía no. Todavía no me quedé sin verla. ¿Has visto a Dita Ángel de Combate? Sí. ¿Te ha gustado? Sí, sí. ¿Más que la Capitana Marvel? Sí. A mí me ha gustado más la Capitana Marvel. Lo siento. Lo siento por ti. ¿Qué otras pelis de estreno que hayamos mencionado en estreno críticos hemos visto? Quiero ver Shazam antes de que la quiten. ¿No la has visto? Aún no. Ah, pues al final... Spoiler. Al final se destiñe el traje y ya no es rojo, ¿no? Está muy bien. Hicimos... Hice un podcast de una hora también hablando de Shazam. Tú, Sandra. Eso está también bla, 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 bla. Deja el enlace ahí abajo para que la quede. Eso está en mi canal también. Y tengo que poder meditar todavía el estreno críticos. De mayo. No me acuerdo ni de qué pelis hablábamos. Qué pelis estrenan en mayo. No me acuerdo. ¡Ay! Se estrena... Creo que se estrena de Pikachu o eso ya es en junio. No, Pikachu está al caer. Pika, pika, pika. Mierda, casa. Coño, es amarillo. No, Pikachu. Y nada, si tienes algo que decir más o ya paramos. Ya me voy a casa. Bueno, pues es eso. Yo creo que hemos vivido un momento histórico. Y yo estoy orgulloso. Yo creo que no tanto. Yo sí, yo sí, yo sí. Y eso que la peli me ha encantado y es un piezo. Ya verás como dentro de unos años nos preguntan... ¿Cómo fue ir al estreno de esa peli? ¿O cómo fue ir a verla al cine? ¡Buaaaaaah! Está mal. Bueno, pon cara de trufo. Muy genial. Cara de trufo. Así que nada. Bueno, despide tu vídeo. Toma spam. Me quito para que pongas el spam. Y saber esto, que son unos 20 segundos. Así que vamos a dejar 20 segundos de poder clicar en esto. Y bueno, despide, despide. ¡A negro!